Tal vez ya sepas la gran herramienta con la que contamos en la perla de los altos. Nuestro visor urbano es el tercero a nivel nacional, el segundo en Jalisco, y es el primero que cuenta con trámites gratuitos, asignación de número oficial, dictamen de uso de suelo para negocio de giros blancos y constancia de no adeudo predial. La misma página cuenta con tutoriales. Además, gracias a la colaboración del gobierno del estado de Jalisco, contamos con una mejor calidad en la vista aérea, ya que es ortofoto, con un margen de error de tan solo 7 centímetros, donde se capturó la cabecera municipal y las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas, Pegueros y San José de Gracia, cuya toma es del 2019, la anterior era del 2015 y satelital. Ya lo sabes, en Tepatitlán estamos a la vanguardia y tú puedes aprender a utilizar el visor urbano en nuestros módulos informativos ubicados en la Oficina de Promoción Económica en la Central Camionera, la Unidad Administrativa Morelos y en Presidencia Municipal. ¡Simplifica tu vida! Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.